Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la más cordial bienvenida al programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. En los controles nos acompaña a nuestra amiga y servidora Angie Varela. Y detrás de los micrófonos mi esposo, Luis Martínez y mi esposa, Andreina Camargo. Todos conformamos el programa Tú y yo conociendo a Dios. Bienvenidos nuevamente al programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy lunes, dándole gracias primeramente al Dios de Israel por permitirnos compartir nuevamente este lunes con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos con buenas noticias. Traemos hoy en nuestro programa buenas noticias para ustedes y por eso no quiero que se cambien, que estén durante toda esta hora. Recordándoles que también esta noche tendremos la Santa Eucaristía en nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y luego estará Camino a Belén. ¿Cómo están esos corazones, verdad? ¿Cómo están esos preparativos para el nacimiento del niño Jesús? Recordándoles que es el 25 de diciembre. La víspera es el 24, pero el 25 es el nacimiento del niño Jesús. También, pues, decirles a ustedes que el Señor, pues, tiene cosas grandes para ustedes, bendiciones cada día para su hogar. Solamente falta que tú le digas sí al Señor. Entonces, al momento que le decimos al Señor que sí, pues, téngalo por seguro que se va a abrir las puertas del cielo para derramar cosas grandes en tu hogar. Luis, antes de ir a un corte musical, yo les diría, ¿no? ¿Quién es? Gente de paz. Abranos la puerta. Es Radio Natividad. No, te me adelantaste, Luis, te me adelantaste. Porque queríamos decir así como que abranos la puerta o abre la puerta que es natividad. Con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en nuestro dial. 101.7 FM 95.7 FM y www.radionatividad.com Ya volvemos. Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Se pueden comunicar a través de 0414-700-1533. También nos pueden llamar a través de 0276-343-1662. Hoy queremos hablar un tema importante como es las relaciones, sus relaciones, las relaciones del matrimonio, ¿sí? Pero no las relaciones, eso. Con terceras personas, o sea, con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Familiares. Las relaciones tenemos que consolidarlas también. Ese va a ser el tema del día de hoy. Recordándoles que en un rato pues también tendremos la llamada de bendición. ¿Qué sacerdote será? No, no lo podemos decir. Hoy nos va a acompañar un hermano y amigo sacerdote en la llamada de bendición. En cualquier segmento pues estará él también comunicando. En este momento pues está dando la eucaristía, está haciendo la eucaristía. Y entonces dijo, al finalizar la eucaristía, Luis, y en reina, yo los llamo. Entonces vamos a esperar con ansia esta llamada. También recordándoles que tenemos completa la cita bíblica. Sí. En el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Y se pueden ir comunicando a través del 0276-343-1662 y 0414-700-1533. También pueden comunicarse o escribirnos a través de la página de Facebook de Radio Natividad o también de nuestro canal de Natividad TV en el portal de YouTube. Dentro de esta programación que tiene Radio Natividad para usted, ubica el programa de nosotros, Tú y Yo, Conociendo a Dios, y participa allí y escribe allí. Nosotros queremos facilitar a cada uno de los oyentes, queremos obsequiar a cada uno de los oyentes un calendario, un calendario oficial de Radio Natividad. Queremos, en realidad, que usted se haga partícipe de ello. Para ello necesitamos que nos escriban para poderle hacer entrega del mismo. Si se encuentra fuera de nuestro entorno del estado Táchira, bueno, no hay ningún problema. Dios siempre dispone los canales y los medios de comunicación para podernos acercar hacia usted. Usted escríbanos sus números telefónicos o escríbanos a través del 0414-700-1533 que nosotros queremos participar y hacer la entrega del calendario oficial de Radio Natividad. Una cosa importante que queremos manifestar es que durante el programa estaremos en la espera de la llamada de bendición, como dice mi esposo. Bueno, tendríamos la oportunidad de decir está pautado para el segundo segmento, pero hoy queremos hacerle esa espera, ¿no? Así como estamos preparándonos nosotros para esperar al niño Jesús en nuestros corazones, en nuestro hogar, en medio de todo lo que nosotros vivimos desde nuestra realidad, pues también así vamos a esperar hoy la llamada de bendición. Luis. Bueno, decirle que esa llamada de bendición pues también nos va a permitir como pareja y como matrimonio pues recibirle la bendición que el Señor quiere, ¿sí? ¿Cuántas veces duramos nosotros sin orar en el matrimonio, en la vida familiar? Y hay momentos que no asistimos ni a la Eucaristía. Ahorita tenemos la oportunidad de volver nuevamente a los templos. Sí, señor. Entonces nosotros como matrimonios tenemos que asistir y si en este momento usted se encuentra que no pueda comulgar, bueno, acérquesele al Señor, acérquese a confesarse. ¿Por qué? Porque esto es un tiempo, el tiempo de adviento es un tiempo de preparación y este momento de preparación pues es ideal para que usted también pueda cambiar y pueda arrepentirse de esas cosas malas que ha podido realizar, ¿sí? Pero siempre el Señor está con los brazos abiertos esperándonos. Tiene esa misericordia con nosotros. Hasta el peor pecado lo puede perdonar el Señor. Entonces, hermano, no pierda la oportunidad. No, que el pecado mío es muy grande, ¿no? No, no, al contrario. Era tan grande el pecado que el Señor murió por ti en la cruz. Y ese fue el amor, el mejor amor que el Señor nos mostró. Murió por cada uno de nosotros. Recordemos que también nosotros caemos en pecado por falta, ¿no? Por omisión, por simplemente callarnos, aunque somos conscientes de que algo está sucediendo, pero me callo para evitar problemas. En ese momento estoy cayendo también en el pecado. También estoy por mis actos. También estoy de acuerdo a lo que yo digo. Por eso decimos en el Santo Rosario de pensamiento, de palabra y de obras. ¿Por qué? Porque caemos de esa manera. Cuando hablamos de las relaciones que tenemos dentro de nuestro entorno conyugal, o sea, las amistades de Luis o las amistades de Andreina, es cierto porque muchas veces dentro de nuestra relación conyugal hay diferencias porque tal persona pues como que no entra bien en el entorno conyugal. o no me parece, no me cae, o lo que decimos nosotros, ¿no? Muy coloquialmente, no me cae, no me cae esa persona y realmente pues no estoy de acuerdo con que esa persona esté dentro de este marco. Mira, esta persona no me cae, no me parece. O siento yo un rechazo ante esa persona. A veces la voz del Señor nos habla, ¿no? Pero también a veces nosotros nos dejamos guiar pensando de que es la voz del Señor y resulta de que es mi voz la que yo quiero escuchar. Sí, vamos a seguir con este grupo de personas porque realmente pues me cae bien. Aunque tenga problemas, pero con este grupo de personas pues yo me siento bien. Y resulta de que a veces el Señor se vale de esas cosas para escribir derecho. Es decir, si tenemos un grupo de amistades en la cual tenemos la oportunidad de consumir, ingerir, ingerir y seguir ingeriendo bebidas y nos pasamos de límite, pues yo considero de que ese es mi grupo, ¿no? Y ese es mi amigo y ese es mi amistad. Pero resulta de que esa no es o ese no es el camino que Dios quiere para contigo, ni para tu esposa, ni para tu esposo y ni mucho menos para tus hijos o tu entorno familiar, tu núcleo familiar. Entonces, orar por esas relaciones también es bueno porque a veces queremos quitárselo de raíz. Mira, no quiero que vayas a ver a tal amigo porque ese realmente no es. Y Luis no lo va a comprender o Luis no lo va a entender. Y Luis me va a decir, no, Andreina, déjame y entonces se revela y se vuelve un caos, se vuelve peor. O también puede ser que quizás no tengamos relaciones, quizás no tengamos amistades con quien podamos nosotros relacionarnos, quizás somos carentes y no hemos formado una unidad o comunidad de amistad sana. Tal vez sí nos conocemos y tenemos oportunidad de poder compartir, pero una amistad en la cual uno diga, mira, me siento así, o mira, quiero hacer esto, o mira, quiero proyectarme, o mira, sabes que sucede esto. Esa amistad es poco la que se consigue. Por eso que en uno de las continuas con la cita es en la palabra del Señor, no, no lo voy a decir porque lógicamente es para ubicar quién encuentra un amigo. ¿Qué es lo que encuentra? ¿Y dónde está escrito? Es lo que ustedes, queremos que ustedes completen, ¿sí? Esa cita bíblica donde está quién, quién, quién consigue un amigo. Sí. Bueno, esa es la parte que vamos a ver. Puntos suspensivos, porque ¿qué es lo que encuentra con ese amigo? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Y dónde está escrito, no? ¿Quién consigue un amigo, encuentra? ¿Qué es lo que encuentra? Entonces, eso, por favor, con mucho cariño, en realidad, compartir con nosotros a través del 0414-700-1533. Bueno, esos son los números telefónicos y recordándoles que cada día es un momento ideal para cambiar. Hoy salió el sol nuevamente. Si tuvimos una tormenta noche, tuvimos una noche de soledad en nuestro hogar porque estábamos esperando a nuestro esposo que llegara, que estaba en malos caminos. Bueno, hoy el Señor te da la oportunidad de que cambies. Entonces, no pierdas esa ocasión. Todos los días el Señor sale a sembrar. Entonces, hoy quieres sembrar en tu corazón. ¿Y qué quieres sembrar? Buenas cosas, buenas amistades. A veces pensamos que las amistades de hace cuatro, cinco, seis años son las mismas que deberíamos tener hoy. Entonces, cuidado, normalmente cuando nos casamos viene otro entorno, otro entorno de amigos, ¿sí? No es el mismo que cuando yo estaba en bachillerato, cuando estaba en la universidad. Muy pocos de esos quedan. Entonces, yo quiero seguir, ¿no? Es que es el compinche con el que yo iba al juego, con el que yo iba al fútbol, con el que yo iba al béisbol. No. Probablemente ese no sea el mejor amigo para tu relación. Ahora no eres tú solo, estás con tu esposa. Entonces, tú no te vas a meter en un problema por tu amigo, con tu esposa. Entonces, ahora tenemos que buscar amigos para los dos. O sea, donde los dos nos sentamos a gusto. Porque imagínense, yo un fin de semana, antes de conocer a mi esposa, yo un fin de semana me pasaba con unos amigos, ¿sí? Pero ahorita, este fin de semana, lo pasé con mi esposa y con mis hijos, con otros amigos en común. O sea, tenemos amigos en común y que son buenos. Son buenos, ¿por qué? Porque nos hablan, mire, Andreina, Luis, están haciendo bien las cosas, ¿no? Están haciendo, cuidado, Luis, porque estás haciendo esto mal. Esos son los verdaderos amigos. No es que vamos a beber, vamos a tomar, vamos allí a hacer otras cosas que no son de Dios. Entonces, los amigos, pues, van cambiando y los que no te sirven en la relación, ellos mismos se van saliendo de el entorno. Es como estar casados, pero con las amistades solteras. Algo así. Vamos a música, vamos a un tema musical y regresamos en breve. No se parten, somos tú y yo conociendo a Dios. No se parten, quédense aquí. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a todos ustedes que están en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Bendito sea el Dios de Israel, el que no desvía nuestras súplicas y el que no aparta de nosotros su amor. También felicitar y, cómo no, darle las gracias a usted que está en la sintonía a través de www.radionatividad.com desde nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes y en nuestras plataformas sociales. De verdad, qué lindo poder ubicar esta palabra del Señor, ¿no? Decir que el Señor es nuestro amigo. Pero, en sí, ¿quién es el amigo? Pues, tema que queremos que ustedes compartan a través del 0414-700-1533. Quien consigue un amigo, encuentra, ¿qué es lo que encuentra? A través del 0414-700-1533. Aquí nuestro operador está buscando en internet y ella dice, se ríe y dice, sí, yo de verdad que estoy buscando esto porque de verdad que no, 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 no me ubico, no me ubico. ¿Cómo? Ah, ella dice que ese sí se lo sabe. Bueno, pues, usted también puede compartirlo a través del 0414-700-1533. Bueno, también recordándoles que cada día, pues, el Señor está allí pendiente también de ti, de mí. Hoy, pues, hay que darle gracias a Dios por tener la vida, por tener salud, porque tenemos un hogar donde llegar a descansar, porque tenemos unos hijos, una esposa, un esposo. Y bueno, y decirle al Señor cada momento de nuestra vida que gracias por eso, gracias por ese tesoro que nos da, que es nuestros hijos, aunque las dificultades sean difíciles, sean complicadas, pero el Señor nunca nos abandona, nunca nos abandona. Y no nos abandona porque Él nos ama. Y si nosotros nos dejamos amar, el Señor de verdad que van a tener, vamos a tener muchas cosas buenas y bonitas. No significa que cuando está el Señor con nosotros, pues, no vengan tempestades. Lo más importante es que la vamos a superar muy bien. Les pasó a los mismos apóstoles cuando estaban en la barca, cuando llegó la tempestad, el Señor estaba con ellos. Sin embargo, la tempestad llegó y Él se paró. Y bueno, ustedes ya saben que así puede pasar en los matrimonios. Y los matrimonios a veces se terminan porque creemos que no hay una oportunidad mañana. Entonces, hoy, si tú estás pasando en una turbulencia, estás pasando en un momento difícil, tienes que valorar qué ha hecho bien, qué ha hecho mal. Y entonces podemos decirle que ustedes, que son momentos propicios para empezar a cambiar nuestra vida, para poder decirle al Señor que entre en nuestro corazón, que entre en nuestro hogar y derrame esa bendición que necesitamos. También les quiero decir a ustedes, hermanos, que las relaciones, pues, todo depende del punto de vista que usted lo vea. Si usted quiere continuar con esas mismas relaciones, pues, tendrá los mismos resultados. Pero si tú quieres tener amistades nuevas que te van a ayudar en un momento de turbulencia con tu esposa, con tus hijos, ahí también van a estar esas amistades buenas. Entonces, yo decido para dónde quiero ir. Entonces, después no nos quejemos que por qué el Señor no nos manda a esas personas que nos ayuden. El Señor nos las coloca a nuestro lado. Cada uno, pues, decide si quiere tomarlo o si quiere dejarlo. Buenas tardes. Tenemos como llamada al aire, creo que es como para participar por la cita, me parece, algo así, completa la cita. Buenas tardes. Vamos a ver, a través del 0276-343-1662. No. Ah, muy bien el Señor. Sí, bueno, en breve, pues, se comunicará con nosotros a través del 0414-700-1533 mediante mensajes de texto. Mensaje que también queremos compartir con ustedes. Dicen, buenas tardes, saludos cordiales, colegas en sintonía. Desde las Margaritas de Tariva, mil bendiciones. Carlos Arturo Rueda Herrera. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por estar allí y sobre todo por enviarnos un mensaje de texto a través del 0414-700-1533. También nos escriben quien encuentra un amigo, encuentra. Muy bien, esta respuesta está muy bien a través del 0414-700-1533. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, le escuchamos muy bien. Es que escucho mucho ruido aquí, no sé si ustedes lo escuchan, hermanos. Sí, bueno, nosotros sí le escuchamos muy bien. También, ¿usted le gustaría culminar con la cita? ¿Aló? Sí, buenas tardes. También le gustaría culminar con la cita. Es que quería... Sí, bueno, vamos a hacer otra vez un nuevo intento para comunicarnos a través del 0414-700-1533 mediante mensajes de texto o mediante mensajes vía WhatsApp. Otro mensaje que nos escriben aquí. Buenas tardes. Quien consigue un amigo encuentra un... Ah, muy bien. Cita bíblica de... Muy bien, la señora Rosalba Ordóñez desde Palmira. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, señora Rosalba, que está en la sintonía. Muy bien, le vamos a enviar unas manitas de oración que efectivamente esa es la cita y efectivamente esa es la... La respuesta. Sí, es lo que encuentra, lo que uno encuentra cuando encuentra un amigo. Bueno, ¿y quién no quiere conseguir un amigo, no? Todos queremos conseguir ese amigo, probablemente esté en tu familia, con tus hermanos, con tus amistades del trabajo, de la iglesia, de los grupos apostolados, pero ese amigo pues es incondicional siempre, pero el mejor amigo ¿cuál es? Ah, no sé, esto es a través del 0414. Pero el mejor amigo es Jesús, ese es el mejor amigo, o sea, tú le puedes comentar y le puedes contar todo al Señor. Por supuesto. Ese es el mejor amigo. Ese es el amigo que no falla. Ese es el amigo que no falla, pero queríamos que nosotros participáramos con todos ustedes a través del 0414, 700, 15, 33, y que también nos escriban a través de nuestra cuenta de Radio Natividad o desde el canal de YouTube de Radio Natividad. También participar más, más, más importante porque queremos obsequiar el calendario de Radio Natividad. Queremos obsequiarles, queremos dárselos, nosotros queremos dárselos para que ustedes este 2021 pues los tengan allí en su casa y compartan con toda su familia y todas sus amistades. Luis, una cosa que es importante en realidad en nuestra relación es que nosotros no podemos dejar de orar, orar personalmente y orar en comunidad, es decir, orar los dos en esta conyugalidad para ubicar este amigo que no falta, para ubicar este amigo que siempre está allí a la tinta, escucha contigo, que está allí para toda situación, no es como el Dios bombero que siempre vamos y, ay, Señor, necesito que, necesito tu auxilio ante esta situación y el Señor viene, te ayuda, te colabora y después nosotros nos vamos parecemos así como a la palabra cuando mencionan que están todos llenos de lepra, 10 personas van y el Señor los sana y solo uno, solo uno es el que se retrocede y le dice, Señor, gracias y Jesús, ¿y dónde está el resto? no sé, solamente vengo yo a darte las gracias, entonces, esto que no nos suceda a todos nosotros, sino que al contrario, todos seamos agradecidos con el Señor y pedirle por los días buenos, por los días malos, para alabarle y glorificarle y darle gracias a Él por todas las cosas que nos da. Cuando le damos las gracias al Señor por las cosas que nos da, pues también vamos a tener más cosas positivas, cosas más buenas, mire, nosotros somos testimonio fiel de eso y lo más bonito es cerrar la puerta, ¿sí? Cierra la puerta de tu casa, de tu cuarto, y entra y llora al padre que está en los secretos, ¿sí? Y en el secreto te va a premiar en público y nosotros últimamente, pues como testimonio le podemos decir que hemos recibido esos premios en público, ¿sí? Pero estamos haciendo el trabajo, de verdad que hoy, hoy más que nunca me siento más contento con mi esposa, con mi familia, porque lo estamos haciendo, estamos cerrando la puerta, Andreina y yo lo estamos cerrando. ¿Cerrar la puerta de oración? Ya va, ya va porque el Señor en este momento quiere hablar también a todas esas personas que en este momento nos están escuchando, ¿sí? O sea, es cerrar la puerta, cerrar en los secretos, orar, pedirle al Señor, pedirle al Señor por todas nuestras necesidades y también darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Al momento que lo hacemos, el Señor nos va a premiar en público y en los últimos tiempos, puedo decir, un mes, dos meses, el Señor nos ha premiado en público. O sea, es cierto lo que dice el Señor en la palabra, no es que es solamente porque está allí en las escrituras, no, es cierto, hermanos, lo estamos viviendo Andreina y Luis, o sea, somos de carne y hueso, decía en algún momento una persona, es que porque estamos aquí en la radio no somos diferentes, o sea, somos de carne y hueso, sentimos, tenemos las mismas necesidades que pueden tener ustedes allí en su casa, que nos hace falta el gas, que nos hace falta la luz, que nos hace falta, pero tenemos a Dios, lo más importante en este momento es que tenemos a Dios en nuestro hogar y todas esas cosas se van solventando, se van solventando porque el Señor nos va abriendo las puertas, nos va buscando esas amistades, esos amigos que nos dicen, mire Luis, vayan allí, vayan allá, busquen aquí y entonces el Señor dice, esos son los instrumentos que el Señor coloca en nuestra vida. Quien encuentra un amigo encuentra un. Muy bien, estas, las personas que han escrito y que han reportado sintonía a través del 0414 lo han hecho muy bien. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, no se aparten, quédense aquí y sigan escribiendo porque queremos obsequiarle a cada uno de ustedes el calendario de Radio Natividad. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Y regresamos, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. Yo estoy muy contenta, Luis, de verdad, porque todas las personas han reportado sintonía a través del 0414 700 1533. Bueno, en realidad una parte, una gran parte de toda la comunidad de Radio Natividad, de todos los oyentes han estado escribiendo, mira, todos manifiestan, ciertamente, esa es la cita y ciertamente eso es lo que se encuentra con el amigo. Buenas tardes, el que encuentra un amigo, encuentra un, muy bien, bendecida tarde, muy bien a todas las personas que han escrito, buenas tardes, el que encuentra un amigo, muy bien también, otro por aquí dice, buenas tardes, en que encuentra un amigo, esta señora, la señora Olga, en concreta, dice, el que encuentra un amigo, encuentra un, y en la cita, en donde se encuentra, muy bien a las personas que nos escriben a través de mensaje de texto y vía WhatsApp, nos escribe la señora Doris, desde Barrancas, el que encuentra un amigo, encuentra un, muy bien, ese, ese, eso es lo que encuentra, es Dios, amigo fiel, el que nunca falla, soy fiel oyente de su programación, las 24 horas del día, bendiciones para todos, amén, fíjense que, a mí ella me hace recordar, cuando dice, Dios, amigo fiel, sí, Jesús, amigo fiel, recuerda, así éramos, como llamábamos al plan vacacional de los niños, ¿no? Jesús, Jesús, amigo fiel, Jesús, amigo fiel, sí, tan linda, bueno, así como ella, muchos, mire, qué bien, de verdad, qué bueno, y usted que nos escribe a través de nuestra Natividad TV, en el canal de YouTube, en la parte de abajo, los comentarios, escríbanos, que nosotros queremos hacer la entrega, fíjense que, en donde estamos hablando del tema del amigo, no es solamente ese pedacito, ¿no? Porque leemos desde el capítulo 5 hasta el 17, y todo tiene que ver en relación con las amistades, y es que el Señor habla sobre la verdadera amistad, la verdadera amistad, más adelante estaremos desglosando en dónde es encontrarle, en dónde encontrarle la cita. Bueno, y eso, amigo, pues siempre están ahí, y el Señor, hasta el Señor tuvo amigos, sí, cómo no, imagínese que hasta el Señor tuvo esa amistad con Lázaro, que fue tan, tan bonita esa amistad, y el encuentro que, dicen que es una, donde él llora, sí, el Señor llora cuando, sabe que Lázaro murió, entonces, hasta el Señor tuvo una amistad, ¿y por qué Luis, Andreina, tú que nos estás escuchando en este momento, y nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, ¿por qué no puedes tener un amigo también fiel? Un amigo que te pueda ayudar también en ese momento, que puedas tener de alegría también, porque los amigos también son para, no solamente para cuando están las penas, sino también cuando están las alegrías, y es bonito que cada uno de nosotros como matrimonio, pues podamos tener unas dos o tres parejas, que también podamos compartir temas, que no lo podemos compartir con todos, temas que sean más íntimos, de más de relación de matrimonio, pues para ello, pues hay que pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé la sabiduría, con cuáles deben ser esos amigos, porque no todos lo podemos comentar a cualquier persona, entonces, solamente es pidiéndoselo al Señor, téngalo por seguro que el Señor se lo va a dar, si tú lo pides con amor, y lo pides con esa dulzura. Sí, es como, mira, nosotros tenemos un alcance, nosotros llegamos hasta diez, pero el Señor llega hasta mil, nosotros llegamos hasta aquí, nosotros hacemos lo humano hasta aquí, pero el Señor se desborda, o sea, el Señor hace por mil, el Señor hace más, entonces nosotros hacemos la parte ordinaria, y Dios hace la parte extraordinaria. ¿Cómo es que nosotros como padres podemos pedir por nuestros hijos cuando están fuera de nuestro hogar? No, no podemos nosotros alcanzarle, ni humanamente, no podemos acercarnos hasta donde ellos se encuentran, porque, pues, se encuentran ya distante de nosotros, y humanamente nosotros, pues, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Ahora, Dios sí puede estar con ellos todo el tiempo, y ¿cómo lo hace? A través de mi oración por él. Si lo hacemos por nuestros hijos, pues, también debemos hacerlo por nuestros esponsos, o por nuestras esponsas. O sea, si nosotros queremos la protección, porque ¿quién quiere el mal para su hijo? Nadie. Pues, nosotros tampoco, y nos quejamos de nuestra relación como la tenemos hoy día, ¿no? Y mire él, que mire ella, que mire él, que mire ella. Pero nada, o sea, simplemente conversémosle al Padre Celestial, hablemos a Dios. Cuando Luis decía, nos encerramos, cerramos, sí, claro, pero es que cerramos la puerta de la oración. Dice la palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre, que te ve los secretos, te premia en público. Y cuando oren, oren así, oremos con el Padre nuestro, pero de verdad, o sea, de corazón, o sea, mirar al cielo y decirle, Abba Padre, o sea, mi Padre Celestial, a pesar de que el mío haya muerto, el mío está en el cielo, desde que yo tenía tres años de edad, pues yo no tuve esa figura paterna, y no tuve ese, a ver, cómo decir, esa oportunidad de sentarme en las piedras, en las piernas de mi papá, o sea, eso no lo tuve. y decir, esa ausencia de Padre, pues no me hace como acercarme, ¿no?, a la presencia de Padre Celestial, porque no entiendo, no entiendo cómo es el Padre Celestial, si no tuve un Padre terrenal, o también hay casos en el que se encuentra el Padre terrenal, pero ha estado ausente, también hay casos en el que ha estado, pero está presente, ausente, y todo esto nos lleva a cortarnos con la comunión, con el Padre de la Gloria, con el Padre de Israel, con el Dios de Israel. ¿Por qué viene todo este recuento? Porque este es el mejor amigo, o sea, el que encuentra un amigo, encuentra un, a través del 0414-700-1533, pueden escribirnos, ¿qué es lo que encuentras con un amigo? Nada más con uno, con uno, porque el Señor te coloca uno, o sea, el Señor dice en la palabra, el que encuentra un amigo, una, y eso nos lleva a nosotros, de nuestra relación conyugal, una relación más afectiva. Fíjense que cuando nosotros hemos estado en esos momentos duros, de tempestades bastante altas, quienes nos han dado la mano han sido unos amigos, una pareja amiga, es una pareja la que nos sacó en ese momento, ¿verdad? Fue una pareja, y esa pareja para nosotros pues representa pues esa verdadera amistad, porque nos vio en esa parte fea, y ahora nos ve en la parte bonita, y así mismo es Jesús, nos ve y nos socorra, nos limpia, Él dice en la palabra, rápido, rápido, pónganle el anillo, vamos a hacer la fiesta, cámbianle de túnica, pónganle la sandalia, revístanlo, rápido, rápido, dice el Padre, con el hijo pródigo, pues así lo mismo Dios quiere contigo, cuando, cuando tienes y cuando dejas y cuando dispones, cuando lo buscas a Él en la presencia, o sea, ¿para qué? Para que tú seas ese amigo fiel, para que tengas ese amigo fiel con Él. Vamos a un corte, y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM, ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Gracias. Bueno, aquí dice, porque algunos son amigos cuando les conviene, pero no cuentas con ellos cuando los necesitas. Hay amigos que se vuelven enemigos y te hacen quedar mal hablando de tus pleitos. Algunos son amigos a la hora de comer, pero cuando te va mal, no los encuentras. Mientras te vaya bien, serán uña y carne contigo, pero cuando te vaya mal, te abandonarán. Si algo malo te ocurre, se vuelve en contra tuya y se esconden de ti. Un amigo fiel es una protección segura. Es lo que encuentra, el que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. Un amigo fiel protege como un talismán y honra a Dios el que lo encuentra. Un amigo fiel protege como un talismán y el que honra a Dios lo encontrará. Entonces, qué lindo cuando hablamos de la palabra del Señor a través del libro, a través del libro, bueno, ya lo vamos a decir, a través del libro del Eclesiástico, capítulo 6, desde exactamente el versículo 14. Un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. El que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Entonces, en este momento, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a la llamada de bendición. Llamada que, pues recibimos a través de un sacerdote, pues amigo, y sin querer ha salido el tema. Y bueno, para la gloria de Dios, porque el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Entonces, pues bendito sea Dios, que, pues le correspondió a este sacerdote tomar en cuenta y orar para las parejas, por las amistades. El cual, pues mañana, pues estará también de aniversario, veinticinco años de la ordenación presbiteral de nuestro hermano y amigo, el presbítero, José Lucio León Duque. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis y Andreina, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Gracias por, sobre todo por la oportunidad, en esta emisora Radio Natividad, que bueno, somos ya parte de, parte de ello, ¿verdad? Y sobre todo por este momento también de fe y esperanza, porque creo que a todas las familias les hace falta y es necesario para todos y cada uno de nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, primeramente felicitarlo por esos veinticinco años que, bueno, para la gloria de Dios, mañana, a partir de las cuatro de la tarde, allí en la catedral, pues estarán haciendo la Eucaristía, ¿sí? De esta celebración. Y bueno, y felicitar también a, a tu mamá, a tu padre, que en este momento se encuentra en el cielo, porque, bueno, te le dieron la oportunidad para que usted también pudiera desarrollarse como sacerdote. Y sabemos que, que tiene muchas cosas buenas para darnos hoy, padre, hermano, Lucio, y queremos que le dé una bendición a todos esos matrimonios que en este momento están escuchando. Son muchos los que en este momento escuchan Radio Natividad a través del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Bueno, Luis, sí, ciertamente, mañana, pues son 25 años de vida sacerdotal. Hace 25 años me estaba preparando para vivir este momento tan bonito y tan especial con sus altos y sus bajos también como creo que sucede en los matrimonios, ¿verdad? Y es, es la, es darle gracias a Dios por un momento tan especial, un momento tan bonito. Mañana, como bien decía usted, a partir de las 4 de la tarde en la Catedral de San Cristóbal, tendremos la Eucaristía para celebrar estos 25 años, la Eucaristía que será transmitida también por el canal YouTube de la Dioses y de San Cristóbal. Y es un momento de fe y esperanza para, bueno, para todos, como les decía. Y yo dije algo, altos y bajos. Yo creo que todo matrimonio, toda familia, todo sacerdote, todo cristiano, pues tiene sus altos y sus bajos. Sí. Y qué hacer en esos momentos, qué hacer cuando pasa de repente esas cosas, pues justamente encomendarse a Dios. Son muchas las cosas que yo también he pasado, muchas vicisitudes, muchos problemas, muchas dificultades, pero hoy, en este momento, yo me siento muy feliz de ser sacerdote, me siento feliz de poder ayudar a tanta gente. Uno busca la manera. A veces no tiene todas las posibilidades, pero yo creo que con ese poquito o mucho que nosotros pues siempre, siempre es necesario cultivar y alimentar ese amor a Dios, ¿verdad? Entonces, pues es un mensaje de fe, de esperanza, de saber que hay altos, que son los momentos en los cuales de repente la energía, pues nos acompaña y nos arropa de la mejor manera, pero también hay momentos de dificultad, ¿no? Donde no es que se acabe la fe o se acabe el amor, sino que de repente no se ha alimentado como tiene que ser y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos la pareja como pareja y los sacerdotes pues con sus hermanos sacerdotes, con la familia, con los amigos que de verdad pues, los sacerdotes aman la iglesia y quieren que esto siga adelante en nombre de Dios. Pues padre, no queda más que agradecerle y pedirle la bendición para todos nosotros. Pues bueno, Andreina y Luis, de verdad una bendición para ustedes dos. Les felicito, les acompaño, les bendigo a ustedes y bendiciéndoles a ustedes, bendigo a todos los matrimonios, a todas las familias, les invito a que, a que se quieran, a que se quieran, de verdad, a las madres de familia, a los padres, que quieran a sus hijos, hijos, quieran a sus papás, a veces es difícil, a veces nosotros somos, y me incluyo también porque no hay que tener pena decirlo, somos oscuridad para la casa y luz para la calle. Tenemos que hacer luz en la casa y luz en la calle, tenemos que hacer luz en nuestro corazón y ayudar siempre más a nuestras familias para que sigan adelante en el nombre de Dios y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, un saludo a los muchachos y a todos por allí. Amén. Vale, pues gracias. Bueno, teníamos en este momento pues también al presbítero Lucio León que nos estaba dando esa bendición, ¿sí? Y que nos decía que, bueno, hasta ellos también pasan esos momentos difíciles de, también de controversia también que puedan tener. Entonces, los matrimonios pues también pasamos lo mismo, o sea, no somos diferentes a lo que ellos puedan vivir. Y les puedo decir, hermanos y amigos, que, que buscar del Dios de Israel pues te va a permitir tener un poco más de descanso, más alivio, ¿sí? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les aliviaría. Así dice la palabra también y entonces, todo como que está escrito en la palabra, solamente que nosotros pues tenemos que revisarla. Si vamos a ver una novela, ver otras cosas que no nos sirven, pues bueno, vamos a buscar la Biblia si en este momento todo con el teléfono te puedes conseguir, tú puedes conseguir como más facilidad la palabra de Dios. Cuando Luis dice que no vivimos exentos o que no estamos tan distantes, es porque simplemente estamos en el mismo marco de los sacramentos. Fíjense, orden sacerdotal y matrimonio. Pues no estamos nada distantes. Ellos se casan con la iglesia, nosotros con seres, o sea, yo con mi esposo, o sea, con hombre y mujer. Hombre y mujer los creó, hombre y mujer, pues el Señor quiere que nos bendice, el Señor quiere multiplicarnos. Y en este sacramento pues no estamos viviendo nada distante. A veces, sí, cómo no, mostramos luz hacia afuera y tenemos esa oscuridad en nuestro corazón, en nuestra casa o con nuestras mismas personas con las que vivimos y compartimos diariamente. Por eso le decimos tuntún. ¿Quién es? Gente de paz. Ábranos la puerta que es natividad. Entonces, con este mensaje de verdad que, bueno, ya se nos acaba el tiempo, queremos reconocer, recordarles que a través del 0414 700 15 33 todas las personas que nos han escrito vía mensaje de texto y vía WhatsApp como no van a ser partícipes del calendario de Radio Natividad. Y en la palabra del Señor lo podemos ver en el libro de Eclesiástico o Cirácides capítulo 6 desde los versículos 5 hasta el 17 corresponde la verdadera amistad. Con esto podemos jurar para nuestros esposos, para nuestras esposas y poder contener la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Bueno, agradecerle a todas las personas que participaron también en esta cita bíblica del día de hoy. Como dice mi esposa, pues, van a tener ese detalle. Es un detalle que le vamos a dar a través del programa Tú y yo conociendo a Dios para que nos tengan durante todo el año, ¿sí? Allí, pegados allí en su pared el calendario alusivo a nuestra emisora. Nos vamos a comunicar en el transcurso de la semana para hacer la entrega de este calendario y, bueno, agradecerle también a las personas que en este momento nos escuchan y nos ven por primera vez a través de nuestro canal de YouTube. Siempre, pues, hemos visto muchas personas que nos escriben en sus comentarios que, bueno, es la primera vez que ven el programa Tú y yo conociendo a Dios, que es la primera vez que están escuchando y viendo a Radio Natividad. Entonces, bueno, si usted también tiene muchas amistades, pues, dígale que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, escucharnos a través de la 101.7 95.7 FM y a través de todas nuestras redes sociales que tenemos disponibles para ustedes. Recordándoles también que esta noche tendremos el Santo Rosario a las 6 de la tarde, a las 7 de la Santa Eucaristía y luego a las 8 de la noche tendremos camino a Belén. Nos estamos preparando para el nacimiento del Niño Dios y también decirles que el 16 de diciembre, pues, daremos inicio en nuestra casa de oración la misa de Aguinaldo y ustedes, pues, nos van a escuchar desde sus casas. Nos van a escuchar allí, muy atento, en familia. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes este nuevo episodio del programa Tú y yo Conociendo a Dios. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. En los controles nos acompañó nuestra servidora Angie Varela. Que Dios me les bendiga, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden, nos estamos preparando con alegría para recibir al Mesías en este periodo de Adviento. Nos vemos. Radio Natividad presentó Tú y yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.